¿Estás caminando? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando papá? ¿La ves? Camina mami Camina mami Venga, venga, venga Camina, camina 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 Yay Yay Joaquín Tus primeros pasos Yay Tú sí puedes Tú sí puedes Venga, venga Venga, venga Dame una bonita Venga, venga Muy bien, bueno Muy bien, bueno Aquí estoy Yay Yay He 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 No 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 No